Si en Cruz Azul buscan quien les haga el milagrito no es con el jefe de jefes y es que Tomás Boy con todo y el entusiasmo que llegó a la noria aseveró que para él era prácticamente imposible pensar en liguilla con el ritmo de juego que tenía el conjunto celeste y aseveró que ahora busca otros objetivos. Para Boy el orden es algo que hay que recuperar en el equipo cementero, mismo que perdieron en este semestre. El trabajo de ataque no es tan bueno, si nos han metido muchos goles y no hemos metido goles, son cosas que se tienen que evaluar bien, solamente metiendo goles y que no te hagan vas a tener una solidez en ese sentido como equipo, sobre todo en una organización como esta que siempre tiene que estar arriba, que ese es el objetivo principal y para lo cual me llamaron, me llamaron para eso, para lograr un cambio radical. Dice el jefe que ya lleva algunos adelantos y ahora sí a partir del 2016 buscar el título sin pretextos. Yo ya tengo mucho adelanto en la parte conceptual de la forma de jugar, habría que llenar algunos espacios que sí creo que son necesarios, pero hasta que lo hable con mi directiva se va a poder hacer, pero no creo que haya ningún pretexto para buscar todas las canicas, para mí, creo que ya voy a tener el tiempo y el trabajo necesario para poder, no hay pretextos. Y aunque mucho se ha rumorado de una limpia en la máquina, Boy lo niega y quiere darle confianza a sus pupilos, aunque sí aseveró que hay que apuntelar ciertas zonas del campo. No se han vertido ningún tipo de nombre y esto a mí me causa extrañeza porque los propios jugadores están inmersos en una mejoría y esto sí merma, puede causar incertidumbre a algunos jugadores. No tengo ningún, no me he reunido con mi directiva en ese sentido. Se ha hecho una inversión increíble o un gasto fortísimo, han venido 11 jugadores hace tres meses y medio. Entonces hay situaciones administrativas importantes que tienen que manejarse, pero por eso mismo no puedo establecer yo ahorita ninguna opinión al respecto.